Bienvenido, bienvenidas mis queridos amigos y amigas de Cáncer. Hoy vamos a estar viendo la lectura de Nuevo Amor. Esto significa que vamos a estar viendo quién se avecina la vuelta de la esquina. Puede ser alguien que no conozcamos o alguien también que puede ser nuestro amor de interés, la persona que nos gusta y queremos saber cómo se siente hacia nosotros. Vamos a estar viendo algunas iniciales, posibles iniciales, números, fechas, los posibles signos y quédate hasta el final del vídeo porque vamos a estar viendo también cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti y también vamos a ver si es que esta conexión es conveniente para ti o no. Bien, vamos a ver un poco de guía. Muchísimas gracias por estar acá. Te invito a suscribirte al canal, me encantaría tenerte como suscriptor o como suscriptora y también te invito a darle un me gusta a este vídeo y contarme en los comentarios qué te ha parecido si es que ya conoces a esta persona especial. Vamos a ver, ya tenemos algunas iniciales, quizá por ahí no salga algún nombre. Tenemos una E, una H, una C, otra E, puede ser Cecilia también, algún nombre interesante, puede ser tu nombre también. Tenemos una S, una T, una N y una H, me mencionan Horacio también, puede ser que a alguien le llamen nene o nena. Lo vamos a dejar hasta ahí, vamos a dejar las letras aquí apartaditas. Si es que nos surge otro nombre de indicación, se los estaré mencionando durante la lectura, pero esas son las principales iniciales que nos aparecen para ustedes hoy. Muchas gracias guías espirituales. ¿Cuáles son los números o fechas relevantes para cáncer durante este mes o durante este periodo? Tenemos el número 22, puedes estar viendo el número 22, el número 8 o el 5 también pueden ser relevantes, el día 28 o el día 25. También es posible que alguien haya nacido el día, perdón, el año 85 por ejemplo, el 82. Alguien puede ser que tenga 52 años también. Vamos a dejar los números por ahí, tómalos como siempre, como te resuena. ¿Cuáles son los signos que pueden estar involucrados en esta lectura? Muchas gracias guías espirituales. ¿Cuáles son los signos que pueden estar involucrados en esta lectura para cáncer? Puedes estar lidiando con un capricornio, otro cáncer, un escorpio o un sagitario, vamos a hacer uno más, o un acuario. Cáncer. Vamos a mirar ahora de quién se trata esta persona, este nuevo amor. Muchas gracias guías espirituales. Me gustaría saber de quién se trata esta persona, acerca de quién estamos hablando durante este periodo. ¿Qué le tenemos para decir a cáncer acerca de este nuevo amor? Muchas gracias guías espirituales. Como les menciono, puede ser una persona con la que estén saliendo recientemente, alguien que todavía no aparezca en su vida o nuestro amor de interés, ¿no? La persona que me gusta. Vamos a ver. Muchas gracias guías espirituales que nos pueden decir acerca de la persona especial de cáncer. Ya tenemos una papisa, ¿no? Algo intuitivo. Hay algo intuitivo acá que te puede hacer pensar que estás tú alma gemela porque posiblemente sea así. Bien. Ok, interesante. Mira. Siento que tiene una conexión muy recíproca con esta persona. Es posible también que ya la conozcas o esté dentro de tu registro. ¿Qué significa esto? Que tiene una forma muy particular de ser entre ustedes, ¿no? Y con la carta de la torre nos anuncian, claro, alguna especie de quiebre que esté por pasar o quizá haya pasado entre ustedes y es que ya conoces a esta persona en particular. Y tu persona se pasa mucho pensando en este quiebre o se va a pasar mucho tiempo pensando en este quiebre, ¿ok? Sin embargo, quiere, como, es como que quiere dejar alguna especie de conflicto atrás. Qué curioso porque nos hablan de hecho como si tú ya conocieras a esta persona cuando nos hablan de nuevo amor. Entonces quizá, si es que aún no has conocido a esta persona, nos hablan de tener cierta precaución con algo en particular. Entonces, yo te diría que esta es una persona que se retiene mucho de ser que le gustaría ser contigo. Es como que intenta manejar sus impulsos. ¿Por qué motivo? Quizá lo vamos a ver un poquitito más adelante, ¿bien? Pero definitivamente con la carta de la papisa es una conexión que ha sido guiada de una forma u otra para algún aprendizaje posiblemente, para la manifestación de esta conexión recíproca entre ustedes, ¿ok? Porque acá también con la carta del juicio al reverso, esto nos anuncia alguna especie de separación. Quizá no va a ser una conexión permanente, pero sí muy especial. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber cuáles serían los sentimientos de esta nueva persona hacia cáncer. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuáles serían los sentimientos de la persona de cáncer hacia cáncer? ¿Ok? De trip and squirrel al reverso, la ardía alienada al reverso, el 10 de bastos al reverso y el 3 de pentáculos al reverso. ¡Qué curioso! ¡Qué curioso! Que estamos preguntando de sentimientos y no hay ninguna carta de copas, ¿no? Entonces, yo te diría que esta quizá no es una persona que esté dispuesta a tener una relación formal. ¿Bien? Entonces nos van a anunciar precaución con respecto a eso. Es como que esta persona no quiere cargar con peso en su espalda con este 10 de bastos. Entonces no quiere construir quizá nada con nadie, quizá prefiere estar soltero o soltera. Lo que no significa que no se pueda dar una bonita conexión, pero quizá no están en la misma página o no estarán buscando lo mismo. Vamos a ver un poco más. Tenemos un 8 de copas al reverso. 4 de copas al reverso. 4 de espadas. Y el rey de copas. ¿Ok? Es como que, como si esta persona podrían tener una relación muy maravillosa, muy bonita, pero finalmente es como si elige la mente por sobre el corazón. Quizá, insisto, es una persona que no quiera comprometerse o estar soltero o soltera un tiempo y solamente quiera pasarlo bien. Ahora, si es que eso te sirve maravilloso y si es que no te sirve, bueno, dejarlo pasar, ¿no? Tu persona posiblemente no sea alguien que te quiera soltar en particular de su vida, pero tampoco lo veo queriendo comprometerse. Si hay cariño o si va a haber cariño entre ustedes, esta persona sí te quiere. Pero me gustaría ver un tipo de conexión un poco más trascendental para decirte, oye, bueno, cáncer, aquí va todo bien, este es el amor de tu vida. O sea, no, yo siento que esta es una persona que se controla mucho a nivel emocional, piensa mucho las cosas antes de actuar, está mucho más en su cabeza, por ejemplo. Va a ser un poco más calculador, calculadora, en ese sentido. Sí siento que puede ser una conexión muy bonita, muy especial, pero, vale, solamente cuida tu corazoncito porque como que no te enganches tanto porque posiblemente no va para mucho más allá de... Disculpen, si me cayeron las cartas, no van para mucho más allá de una conexión bonita especial donde la pueden pasar muy bien, ¿no? Entonces, esta es una persona que quiere coquetear contigo. Sí, muy importante que sepas, cáncer, tú te mereces amor y te mereces el amor que tú estás buscando. Y sé que tú estás con una persona que no está buscando lo mismo que tú, por ejemplo. Sin embargo, tienes las expectativas puestas de todas formas en que esta persona alguna vez va a cambiar de opinión, que esto se va a formar de distinta manera. O sea, te dice cuida tu corazón porque tú sí mereces amor y estar con alguien que quiera exactamente lo mismo que tú. Entonces, si es que no están en la misma página o no están buscando lo mismo, esto los puede llevar a una separación más adelante. Lo que es muy lógico, especialmente si es que no están buscando lo mismo, ¿no? No lo podemos forzar. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué más nos pueden decir acerca de esta conexión? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué más nos pueden decir acerca de esta conexión? Claro, The Runner, el que se escapa, ¿no? Las máscaras. Una carta más. Y Twin Flames. Ok, qué interesante. Acá hay energía de llamas gemelas. Efectivamente, es como, bueno, en esto de las llamas gemelas también hay que cuidarse el corazoncito, ¿no? Puede ser que alguien del pasado esté volviendo a tu vida en ese sentido o esta persona va a tender a escaparse de la conexión. Y eso es lo que vimos un poco en la lectura, ¿no? Porque vimos una conexión especial, pero esta persona se esconde o se va o le tiene miedo a la intimidad. También tenemos la carta de las máscaras, ¿no? Hay alguien que nos está mostrando los verdaderos sentimientos. Porque el rey de copas sí posee mucho amor, mucho cariño, mucha estima. Pero al final del día sí es capaz de poner la cabeza por sobre el corazón. Entonces, pueden ser muy complementarios, pero al final del día hay que evaluar la viabilidad de la conexión en ese sentido. Puede haber mucho más complemento, pero no muchas veces las conexiones de llamas gemelas son tan viables como nos gustaría que fuesen, ¿no? Porque muchas veces la otra persona o nosotros mismos no estamos realmente preparados o lo suficientemente despertados espiritualmente como para poder hacer de esta conexión algo más provechoso. Entonces, nada malo realmente. Solamente te dicen, bueno, ten cuidado con la viabilidad de esta conexión. Y me gustaría ver cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia cáncer. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial de cáncer hacia cáncer. Tenemos la papisa al reverso, tres de pentáculos, el dos de bastos, el cinco de espadas. Ok. Ok, qué interesante lectura. Aquí no todo tampoco va a estar perdido. Definitivamente esta persona parte esta lectura, ¿no? Con ciertos mecanismos de autosabotaje porque sí te quiere o sí quiere estar contigo, pero es como que se quedara pensándolo y no actuando acerca de eso. Por eso hay que evaluar la viabilidad de una conexión porque una cosa son las intenciones y la otra cosa es lo que realmente se lleva a cabo. O las acciones, siento que esta persona se me queda un poco en las intenciones, no por falta de cariño, sino que, claro, tú vas a estar haciendo a esta persona muy feliz. Pero ahora es tu persona la que tiene que bajar la resistencia, ¿no? Soltar algo. Pero sí vemos la posibilidad de tener mucho amor aquí. Pero, claro, una cosa, como les digo, son las intenciones o lo que está en el corazón y otra cosa es lo que sea viable o lo que esté siendo capaz de suceder. Y esto es una lectura que hay que ir viéndola en el tiempo. No siento realmente que todo esté perdido, pero tampoco se ve muy suavecito el camino con esta persona. Solamente cuida tu corazón en ese sentido, donde tú ya estés un poco más preparado o preparada de lo que se te puede venir con esta persona para que tú tomes las mejores decisiones que sean para ti, ¿ok? Esta es una lectura de advertencia en ese sentido. Me gustaría ver si es que esta conexión es conveniente para ti o no. Muchas gracias, guías espirituales. Es esta conexión conveniente para nuestros amigos y amigas de cáncer. Es esta conexión conveniente para nuestros amigos y amigas de cáncer. Dice, la situación mejorará. La meditación traerá respuestas. Pídele a tu guías por ayuda. Una resolución pacífica dentro de las próximas semanas. Y sea asertivo. Bien, pero poco probable. Claro que sí. Siempre tenemos que estar evaluando, como les digo, la viabilidad de la conexión. Y si es que esto realmente me sirve a mí o no. Si es que esto tiene que ver con lo que yo quiero realmente en una conexión. Si es que esta persona es capaz de darme lo que yo estoy buscando o lo que yo necesito para mí en una conexión. Pero la situación puede mejorar. Claro que sí. Pueden encontrar una resolución pacífica a estas formas que tiene esta persona especial. Te piden ser asertivo. También ten siempre clara la intención que tienes tú. Lo que tú estás buscando, lo que quieres de una conexión. Y no lo pierdas de vista porque a veces cuando nos enamoramos o nos enganchamos de alguien. Somos capaces de traicionarnos a nosotros mismos para acomodarnos a las necesidades de la otra persona. Y si es que es así, generalmente la vida nos quita del camino a esta persona. No lo dices poco probable. Pero sea asertivo. Acá no siento que necesariamente esté todo perdido. Puede ser una persona que estés conociendo o entablando algo un poco más interesante dentro de las próximas semanas. Pero como nos dice la lectura, cuida tu corazoncito de todas formas. Y sigue siendo asertivo y asertiva y teniéndolo todo lo más claro posible. Para que tome las mejores decisiones para ti de cuidar tu corazoncito. Un último consejo para ti, cáncer. Muchísimas gracias por estar aquí. Un último consejo nos dice. Deja ir las expectativas que te están reteniendo. De ver todas las bendiciones que ya posees en tu vida. Muchas veces lo que más nos juega en contra. Y nos perdemos muchos momentos bonitos en el presente. Tiene que ver con las expectativas. Estoy tan preocupada de lo que quiero para el futuro. Espero que pierdo también de vivir o disfrutar este presente de forma libre. Ese es un mensaje que te puedo dejar a ti si es que te hace sentido. Muchísimas gracias por estar acá. Nos vamos a ver pronto en una nueva lectura. Que tengas un maravilloso día. Un abrazo desde el alma. Namasté. Un abrazo desde el alma. 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 Un abrazo desde el alma.